Miren, hace unos días, en el programa el TQ12, el toque del mediodía de Roberto Neris, mi primo Roberto Neris, ellos invitaron a Nicolás Hidalgo. ¿A 12? Sí, a las 12, en el TQ del... El toque del mediodía. El toque del mediodía. Sí. Invitaron a Nicolás Hidalgo. Entre las preguntas de qué había hecho durante su periodo, de estos años que han pasado, entre enredarse en la pata de los caballos, no poder contestar, escuché que dijo de un proyecto que tiene un grupo de diputados, de ver cuáles son los puntos difíciles de la carretera Duarte, la que une al Cibao con el... Bueno, la que une a las dos partes del país, los dos extremos del país, la carretera principal. Y al final le preguntaron por los números. Pero bueno, ¿y cómo andan los números acá de la campaña, sobre todo para la alcaldía? Y él dijo, bueno, los números los maneja el partido, pero yo tengo el conocimiento de que Karilín Chávez está subiendo. Dijo él, claro, búscalo, búscalo ahí. Y luego dijo, pero a Ale no hay quien le gane, Ale es invencible. Y yo le quiero decir a Nicolás, yo sé que Nicolás no es un hombre de luces intelectuales, eso lo sabemos, pero es la verdad. Es la verdad, yo no estoy diciendo nada que sea mentira, ni tampoco que sea pecaminoso, ni que ofenda a mi amigo Nicolás. Yo estoy diciendo que él no es un intelectual, y es verdad. Pero yo entiendo que debe haber leído algo porque él tiene un título de licenciado en Derecho, y eso lo obliga a leer alguna cosa. Y quien dice eso, que fulano es invencible, indudablemente que niega la historia. No tiene sentido de la historia. ¿Por qué? Porque contra todo pronóstico David le ganó a Goliat. Ese es el primer ejemplo que le voy a poner. Que usted no cree en la Biblia, bueno, pero es una historia concebida y considerada historia universalmente. Y eso lo que ilustra, lo que demuestra es que un chiquito le ganó a un grandote. Eso es lo primero. Y lo segundo es, uno de los generales más destacados del siglo antepasado, mediados del siglo antepasado, tuvo un episodio en la historia norteamericana que se trató del episodio del desfiladero de Big Horn Little en Estados Unidos, en Wyoming. Durante las guerras indias, el general John Armstrong Coutter manejó su ejército por ese desfiladero y fue vencido por los indios, por dos indios, toro sentado y caballo loco. Y lo vencieron, una de las columnas más grandes que tenía el ejército norteamericano, el séptimo de caballería. Contra todo pronóstico, el general Coutter perdió esa batalla cuando en realidad lo que se entendía era que iba a ganar porque era el más grande general que tenían, era el más grande ejército que tenían los Estados Unidos desplegado en las guerras indias y lo que tenía ya en contra era a dos indios, toro sentado y caballo loco. Y perdió, perdió estrepitosamente. Nicolás, contra todo pronóstico, el Julio César conquistó las Galias con el gobierno romano en contra porque él era parte de un triunvirato y lo desterraron. Y se decidió ir a conquistar las Galias con lo que quedó del triunvirato, con lo que quedó del triunvirato prácticamente roto. Es decir, yo lo que quiero es ilustrar el hecho de que no hay enemigos pequeños. No hay enemigos pequeños. Y eso que Nicolás acaba de decir es una realidad que hasta los mismos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno lo andan diciendo por ahí. Incluso, él dijo, para que tuviera más credibilidad su posición, dijo, las encuestas las maneja el partido, o sea, no yo. Y lo que tenemos en esas encuestas es que Karilin Chavebe va subiendo. Pero Ale es invencible. Y eso es un disparate. Eso no es verdad. Porque yo le voy a decir una cosa. La tasa de rechazo de Ale Díaz y la actitud que ha asumido, y ahora sí, José, ponme el video que yo te mandé ahí. Miren, para que ustedes vean lo que están haciendo con el tema de la campaña. Miren, eso fue una actividad del ayuntamiento. Quien está repartiendo los regalos es el candidato alcalde del PRM, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento todavía. Un error. Un error. No metía de pata. Y una manera de utilizar los recursos del Estado para hacerse campaña. Alex, hay que ser respetuoso de las cosas. Pero ya yo veo... Hay que ser responsable de las cosas y respetuoso sobre todo. A su alrededor, el equipo, Omar, Javier, es que lo están mal asesorando. Bueno, pues si lo están mal asesorando, nosotros no podemos... Ahora yo tengo una razón. Óyeme, nosotros no podemos elegir un síndico que se deje mal asesorar, carajo. Entonces, Alex, 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 tú indudablemente que estás perdiendo la campaña y la va a perder. Y la va a perder por cosas como esas. Porque eso es un abuso. Y eso es un abuso contra el erario. Porque eso que está ahí, esos regalos que se dieron ahí fueron comprados con dinero del ayuntamiento. Que cada vez que nosotros vamos al ayuntamiento o hacemos cualquier actividad judicial, solo nosotros tenemos que pagar el impuesto al ayuntamiento. Eso no es dinero de tu bolsillo. Entonces, tiene que reencauzar tu campaña porque la verdad que no solamente va a perder sino que va a quedar mal para... Creo que Alex debe hacer una reingeniería de su campaña. Y de gente a su alrededor que se vea diferente. No, no, y de escuchar porque quizás hay gente a veces que está a tu alrededor porque tú no la puedes quitar pero tú simplemente te suscribes o asuman otra posición y que le den principalía al propósito de alcanzar objetivo de ganar en la próxima del 24 que es en febrero. De hecho, lo denunció Fermín Sánchez esa situación de que se estaba utilizando, ¿verdad? Que Alex estaba participando. Cayeron como niños. Alex, tú no necesitas eso. Señores, de manera que no. Claro que no. No necesitas eso. Yo creo que tú no necesitas eso. Tú sabes que hay gente que siempre te va a decir las cosas como la pensamos. Hay gente que no que no andamos diciendo las cosas para caerle bien a nadie. Yo entiendo que tú no necesitas eso. Tú sabes como yo lo veo, como que él cogió la pala esa que tiene en el anuncio y comenzó a enterrar los logros que tuvo como alcalde. Sí, porque ahí es que tiene que montarse. El discurso de él debe ser en, mira, rescatamos esto, logramos esto y vamos a seguir haciendo. Él está enterrando con lo que está haciendo, los logros que obtuvo, la pala esa que enseña y es para eso. Pero por Dios, yo me entiendo cómo un candidato se hace la requiere. Bueno, de esa manera, bueno. Gracias, amado. Gracias, muchas gracias. Tema. Tema. Gracias.